En el pueblo la gente estaba peluqueando las gallinas como todas las mañanas cuando de pronto apareció la loca. Yo vine a ver esto porque esto solo pasa una vez al año. Aquí está, ah no, esta no es la loca. Esta sí es la loca. La loca recorre todo el pueblo casa a casa pidiendo plata o que le den alguna cosa para seguir la fiesta. Esta locura lleva 100 años sucediendo. Y al que no le da nada, le da juez. La loca va con dos colaboradores que le ayudan a repartir amor por todo el pueblo. Es algo así como un Santa Claus. La loca es el motivo por el cual se toman la sopa los niños de este pueblo. Ah, ya sé, es como el coco. El coco guajiro. Las locuras son de todo tipo, con lo que encuentra. Es un performance en el que participa todo el pueblo. Unos se arriesgan para tratar de que la loca castigue al amigo. Y todos corren evitando que la loca les pegue. Pero si les pega, es un buen recuerdo. Eso tuvo que doler. Este año la loca tuvo su propio locomóvil. Nada que envidiar al trineo de Santa Claus. Como la loca sale es los miércoles de ceniza, siempre bota la ceniza al aire. Eso es un símbolo muy importante. Y luego siguen cochinando mujeres y jugueteando pelados. Todo el pueblo queda involucrado en la locura de la loca. La mayoría del tiempo la gente está corriendo para evitar los juguetazos. Pero como ustedes ya saben que en los pondores pasa siempre, todo termina volviéndose una fiesta. Ustedes tranquilos que el pueblo después lo barremos entre todos. Eso sí sin descuidarse, porque en cualquier momento la loca sigue siendo la loca. El caso es que el día que sale la loca es una total locura. Lo más loco del tema es que todos corren, pero cuando los lavan o los juguetean salen contentos. Todo termina con un aplauso muy merecido. Recorren todo el pueblo, ya todo el mundo está jugueteado y contento. Y nosotros a esperar, ¿qué más aventuras trae la Guajira? Por lo pronto los dejo con este juguetazo tan lindo. ¡F begerme? ¡Fets! ¡Flex! 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 Gracias por ver el video.